Es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Y ahí termina todo. Mandy. Lucha para tener un hueco. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Valverde. Brahim Díaz. Y le pega portería. ¡Enorme cabezoso! ¡Esto es una nada de mar! Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado ¡Brahim Díaz! ¡Brahim Díaz! ¡Brahim Díaz! ¡Brahim Díaz! ¡Brahim Díaz! ¡Villarreal! ¡Aún tiene que tirar a portería! ¡La ha golpeado en largo! ¡No pudo de veras meterla en esa! El pase fue inteligentemente lanzado Fue muy bueno a profundidad El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Capue! ¡Trigueros! ¡Capue! ¡Y la lanza hacia adelante! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Puede haber una chance! ¡Trigueros! Sin cambios aún en el marcador ¡Seguimos cero a cero! ¡Mandy! ¡Pase largo hacia el frente! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Parejo! ¡ESPASUMONO! Valverde El árbitro pinta es el final del segundo tiempo No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada Los dos equipos tienen mucha tarea ante el empate a cero Con momentos de estancamiento, pero para nada ha sido un partido aburrido Y comienza el complemento No se movió el marcador en la primera mitad, a ver ahora Pasa el balón Deja en claro la defensa que no habrá problemas Modric Tiene el chance clarísimo Y va para adelante, la recupera Valverde Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Modric Mostró muchas ganas de alcanzar la pelota, pero luego no supo qué hacer con ella Lucha para tener un hueco Modric Una muy buena demostración de pases cortos Pelota al hueco, qué bien la vio Es una buena carrera por la derecha ¿A dónde llegarán? Brahim Brahim Díaz La ha recuperado Raúl Albiol Un juego apretado y antiguo este Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora Modric Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota, ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Mandí Pega fuerte hacia el frente Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón El desafío es muy injusto y se indica falta El arquero la logra meter un manopazo fantástico ¿Será que esa fue la buena? Igual Y tienen una oportunidad ¡Impatante cabezazo! Resuelve sin mayor complicación Le faltó precisión para definir Tenían muchas opciones dentro del área ¡Qué buen juego ofensivo! Tenemos otra modificación de forma consecutiva Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios Vito el árbitro, final, final del encuentro Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio Sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas Muy bien los dos porteros Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados Y haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo Sin poderlo capitalizar con una victoria Ha sido un partido extraordinario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!